A cada rato miro tu retrato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida me ha llenado de ilusiones Palpitando emociones aquí dentro de mi ¿Qué hacen los amores cuando llegan? Pobre corazón se trastornó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe duda, tú estás en mí ¿Qué hacen los amores cuando llegan? Mi pobre corazón se trastornó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe duda, tú estás en mí Ahí quedó mi compa Su compa Ángel Ramírez y los sinceros de la sierra No cabe duda, tú estás en mí